Final Fantasy XII fue concebido en un momento de crisis para Square Enix debido al fuerte golpe económico que dejó Final Fantasy XII además de la retirada del icónico director de la franquicia principal Kironobu Sakaguchi dejando un staff de jóvenes y novatos en su mayoría a cargo del desarrollo del juego sin embargo y a pesar de las dificultades se convirtió en un éxito de ventas con altas calificaciones en casi todos los medios impresos del momento incluyendo un score perfecto para la estricta revista Famitsu. Muchos cambios se llevaron a cabo al momento del desarrollo comenzando con el gameplay en los combates que inicialmente tenía un look similar al de Final Fantasy X por turnos siguiendo por el drástico cambio de la actitud y apariencia de Van que originalmente su nombre era Aqua y tenía más similitudes con Bash pero se decidió por un joven más vivaz al sentir que la audiencia prefería un personaje más visionen para los JRPG varias funciones fueron eliminadas en etapas previas debido a limitantes con el hardware del momento inicialmente se tenía planeado un modo cooperativo de dos jugadores cada uno controlando a un personaje en batalla así como también asistentes para las cacerías pero fueron descartados al final Final Fantasy XII tomó mucha inspiración en la cultura y arquitectura de Turquía e India además de incluir numerosas referencias estéticas de la cultura arábica otro detalle fue las escenas de confrontaciones de numerosas tropas que estuvo basado en previas citaciones en historias de los tiempos romanos un detalle característico de la localización inglesa fue el uso de diferentes dialectos en inglés para enriquecer la caracterización de los personajes y sus orígenes por ejemplo faltyr y ash utilizan expresiones más sutiles y agraciadas con toques chexperianos al momento de hablar a diferencia de fan y penelo utilizando un inglés más convencional al estilo norteamericano a diferencia de previos juegos en la saga principal numerada la historia de Final Fantasy XII no toca temas románticos entre sus principales líneas sino se mueve a través de fuertes problemas políticos entre regiones que están al borde de una guerra esto fue visto con rechazo de algunos fans más acostumbrados a historias elaboradas sin el contenido político territorial la historia del juego se lleva a cabo en el mundo de Ivalice mismo mundo donde transcurre Final Fantasy Tactics y sus secuelas de ahí también tiene algunos guiños a Vagran Story de hecho se ha confirmado que oficialmente la historia transcurre mucho tiempo antes que la historia de Final Fantasy Tactics Gilgamesh hace su aparición también en esta parte de la saga siendo un elite mark en las cacerías curiosamente las armas que porta son las mismas de previos protagonistas de la saga principal los nombres de las aeronaves con grandes tripulaciones como la de jueces maestros por ejemplo toman el nombre de previos summons de otros Final Fantasy curiosamente los summons de este juego son todos nuevos para la saga numerada teniendo a los lukavi de Final Fantasy Tactics y jefes previos de juegos como convocaciones 12 de ellos tienen una asociación con los signos zodiacales Seed era para entonces el primero en ser un antagonista para uno de los juegos de la saga numerada últimamente se le han unido Seed de Final Fantasy 13 y Seed de Final Fantasy Type 0 el juego cuenta con varias remasterizaciones y secuelas la primera fue International Zodiac Job System el cual fue un relanzamiento en tierras japonesas con un mejorado sistema de trabajos por asimilar a los personajes el jugador podía tomar también el control de personajes asistentes y de los summons además de acelerar los combates presionando el L1 también tuvo una secuela de la historia para el Nintendo 3DS llamada Revenant Wings y una secuela más que fue abruptamente cancelada conocida como Fortress que tenía similitudes a los juegos de rol occidentales como The Witcher por último una remasterización en HD está planeada a lanzarse para el PS4 con mejorados gráficos los sistemas que añadió Zodiac Job System y la remasterización de su soundtrack está conocida como el subtítulo de Zodiac Age y tiene planeada su salida para el 4 de julio del año 2017 no olvides tu pulgar arriba y tu suscripción si te interesa más de este contenido nos vemos en la próxima